Hola chicos y chicas, gracias por estar de nuevo aquí en mi canal. El tutorial de esta semana va a tratar nada más y nada menos que de personalizar nuestro sombrero. Para las chicas, como saben, el verano no puede faltar en nuestro outfit el sombrero. Yo aquí tengo uno, es el mío, entonces lo vamos a personalizar para darle un toque especial y que cambie un poco. ¿Ok? Vamos a la práctica. Bueno, lo primero que haremos es encintar nuestra cinta, válgame la redundancia, ya ven que todos los sombreros, la mayoría, tienen una cinta decorativa, entonces vamos a cubrirla de tape para no mancharla y dañarla. Ahora, con nuestro carbón o lápiz, lo que tengan a la mano que pinte, vamos a hacer un trazo referente para no salirnos de las líneas y quede nuestra figura exacta. Yo escogí unos nopales, como ya sabrán, yo soy fan de los nopales, así que, pues como es mi sombrero, decidí hacerlo a mi gusto. Pero ustedes pueden utilizar cualquier otra figura, hay quien utiliza mariposas, no sé, palmas, depende para qué quieras tu sombrero. Aquí no me decidía muy bien hacia qué rumbo iba a hacer Mi nopal, así que estaba un poco indecisa, pero creo que salió bien. Estoy haciendo unas pequeñas flores. Ahora procedo a pintar la primera capa, que es el color verde, para definir las formas. Realmente es muy, muy sencillo. Muchas personas piensan que es difícil pintar sobre este tipo de piezas, pero en realidad es muy, muy sencillo, así que no creo que vayan a batallar. De la misma manera decidí hacer, en el momento, bajarme al ala del sombrero para seguir con la figura y que se vea más complementado el diseño. Les recuerdo que no olviden suscribirse, compartir y activar la campanita para los nuevos videos. Aquí ya estamos en la segunda etapa de colocación de luz con el tono amarillo para darle un poquito de realismo a nuestra figura. Estoy colocando con solo mancha. Nada elaborado, solo son manchas de amarillo para simular las flores. Ahora con un poco de verde oscuro, aún más le damos ese realismo de sombra. Para que nuestra figura no se vea como caricatura. Esto le genera un poco más de realismo y se ve más, más padre. Por último, estoy aplicando solo puntos blancos simulando las espinas. De mi figura, que es el nopal. Esto es opcional. Listo, a quitar nuestra cinta divisoria. Como ven, se cuidó muy bien la cinta decorativa de nuestro sombrero. En lo personal, me encantó el resultado. Ustedes cuéntenme cómo les fue. Listo, si llegaron hasta aquí es que sí lo hicieron, ¿ok? Espero les haya gustado mucho. Envíenme fotos de sus resultados. Aquí les muestro el mío, el que acaban de ver. A mí me encantó y lo voy a usar todos los días. ¡Chao!